¿Cómo están? Muy buenos días, 7 con 32 minutos de la mañana, gracias por acompañarnos, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo, muy importante seguir al tanto de todos estos detalles meteorológicos, recuerde lo que sucedió durante la noche de ayer, precipitaciones intensas que fueron de corta duración, pero suficientes para generar estas constantes descargas eléctricas, algunas colonias sin electricidad, incluso ya estábamos viendo los reportes de, bueno, todo lo que sucedió, árboles caídos, incluso encharcamientos, hay que seguir al tanto de estos detalles meteorológicos, todavía seguimos con pronóstico de precipitaciones durante esta mañana, chubascos ocasionales y esta probabilidad de precipitación va a extenderse durante esta tarde, importante destacar que, bueno, debido a la llegada de este frente frío es por eso que las precipitaciones nos acompañaron, el viento también fuerte incluso, y durante esta jornada ya la temperatura no incrementa mucho, nada que ver con el ambiente tan caluroso y agobiante que nos acompañó durante la jornada de ayer, todavía cerca de los 31 a 32 grados, pero la temperatura ha bajado, esperando algunos chubascos ocasionales, todavía también en sectores como Tamaulipas y Asia, Coahuila, especialmente durante esta mañana, ya la probabilidad de precipitación también poco a poco irá disminuyendo, y por situaciones locales, en puntos como el centro y hacia el occidente del país, el calor de la tarde, el efecto de la montaña, la humedad del Golfo de México, también del Pacífico, continúan aportando precipitaciones por la tarde y por la noche de este miércoles, y hoy le cuento cómo todavía continúa este pronóstico de precipitaciones en este radar, en sectores como Nuevo Laredo, también hacia Matamoros, algunos puntos como China, hacia Linares, por supuesto también aquí en la ciudad, latente esta baja probabilidad de precipitación, pero no se descarta, esta tarde 31 grados de máxima en la ciudad, medio nublado, chubascos ocasionales, ya para esta noche, la probabilidad de precipitación irá disminuyendo, 25 grados como temperatura, el cielo es medio nublado y el ambiente templado, próximas jornadas, el jueves, solamente en un 20% la probabilidad de precipitación, medio nublado, mínima de 22, máxima de 31, y todo indica que tendremos un fin de semana muy especial, el cielo soleado, ya no hay pronóstico de lluvia, 20, 21 grados como valor mínimo, la máxima cerca de los 32 a 33 grados, algo caluroso, pero sin llegar al extremo, durante el próximo lunes, 34 grados como máxima, y el cielo soleado nos acompaña, ya no habrá pronóstico de precipitación durante el fin de semana, al menos, ni durante el próximo lunes, hoy, en general, Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la máxima desde los 29 hasta los 31 grados, y en otros sectores como Tamaulipas y Coahuila, recuerde que todavía está este pronóstico de precipitación, especialmente durante esta mañana, y bueno, las tormentas severas tienen algunos efectos, los principales es la probabilidad de granizo, por supuesto, la lluvia, la constante actividad eléctrica, y el riesgo también de encharcamientos y de lluvia fuerte, así que todos estos factores hay que tomarlos en cuenta. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, buenos días.